Mi amor Gato sorpresa Hey banda que tal y bienvenidos a Diagnosis El show donde hablo de todo aquello LGBT Y donde no respondemos preguntas porque Seamos honestos, todo el mundo tiene dudas de este tema Ya saben, usen los comentarios abajo para poner sus dudas acerca de lo LGBT Hoy quiero traerles unas de estas entrevistas atrasadas Oye, hoy quiero traerles unas de estas hashtag entrevistas atrasadas Que tengo grabadas hace mucho tiempo que no me he podido sentar a editar Para sacárselas a ustedes Y esta de hecho es una de las primeritas que yo sé que la debo hace mucho tiempo Porque justo se hizo un conjunto cuando hice la entrevista de Tres Pacos Porque además la entrevista de Tres Pacos ni siquiera se grabó en su casa Fue en la casa de esta persona, Nicolás Quindellaca Quien es una persona que conocí hace más o menos unos dos años Vino a mi casa por una cantidad de cosas Y ese día recuerdo que se llevo unas orejas de chango Que yo tengo aquí guardadas Porque tengo colección de orejas Y es entonces estamos más o menos hablando De hecho, Nicolás me acuerdo que en su momento me dijo Quiero hacer stand-up porque tengo una amiga que hace stand-up Que no es una amiga comediante cualquiera Es Alexis de Anda Y él me decía Wey, ¿por qué no lo probamos esto, aquello y demás? Un año después ahí me ves a mí Probando en el escenario lo que es un open mic Y aprendiendo a hacer comedia de monólogo El caso es que Nico es una de estas personas Con quien nos hemos cruzado y atravesado Y aunque compartimos esferas no nos vemos tan a menudo Pero de hace unos como seis meses para acá Él apareció porque comenzó a hacer un show en radio Que ahora ya dejó de hacer Y luego me dijo Ven a mi casa Vamos a hacer preguntas acerca de lo trans Y de cosas que rodeen la T Yo quise preguntarle a él acerca de su vida Él de hecho viene de Casa Azul De esta formación de actuación Y para rematar toca el ukulele Entonces es una persona sumamente talentosa Y ya saben como me pongo yo con eso Persona LGBT que tiene talentos Vamos corriendo con la cámara Porque cámara no Aquí Un agradecimiento especial a Luna Aine Quien me ayudó a editar esta entrevista Gente denle follow Ella es Just Dancer Profesional O algo así Y además hace videos de gameplays muy bonitos En fin no siendo ni más ni menos Aquí Nico de Yaka Tú eres Yo soy Nicolás de Yaka Mejor conocido por algunos como Donnie Nicolás En algún momento de internet ¿Por qué ya no eres Donnie Nicolás? Bueno lo conté en un video Pero prácticamente Antes de empezar en internet Yo ya era actor O sea estudié actuación Trabajé en todos los medios En algún momento de la vida Todos Y pues mi nombre artístico Siempre fue Nicolás Quien de Yaka O Nicolás de Yaka ¿Y es tu apellido o es un nombre artístico? No Nicolás es mi nombre Quien es mi segundo nombre Y de Yaka es uno de mis apellidos Ay wow ok Quien Quien es el segundo nombre Mi mamá por ejemplo me dice Quien ¿Y hay algún significado detrás de eso? Quien en maya significa sol Ay que bonito Sí por eso me lo posee Justo Sí tengo una amiga trans Que se llama Ake Y siempre dice Ake es maya Y no recuerdo de dónde Pero vea pues Ay hay que saber Porque yo amo todo lo maya Ake saber Ah es saber Entendí Ake No 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 A saber No 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 si su nombre es Ake Es Ake rubio Pero bueno Nos conocimos hace dos años Hemos estado enredados En el ámbito LGBT Ahorita yo creo que lo que más me gustaría mencionar De lo que haces Porque haces varias cosas Haces música Tocas el ukulele Y lo tocabas desde antes Eso es algo que comenzó ahorita Y dijiste Va a aprender el ukulele Para tocar el escenario Pues comenzó O sea toda la vida Había tenido clases de piano Guitarra Flauta transversa Coros Pero nunca fui como disciplinado ¿Cuál otra flauta ahí Si no es transversa? Ah La flauta normal Como la de escuelita Ajá Y la flauta transversa Ándale La transversa Bueno sí La de escuelita También se llaman flautas Flauta Flauta Es más difícil Sí debería sí Y yo ahora que lo pienso No sé si en orquesta Hay flauta de escuelitas Según yo todas son transversas Qué raro Esos diseños de instrumentos De seguramente algún alemán En 1700 En fin Entonces pues sí Haces eso Me llama mucho la atención Me parece recur Y ahorita pues también Estás en YouTube Oye pero a ver Déjate cuento la historia Era el ukulele Es que es muy curioso Porque nunca había sido Tan disciplinado con algo O sea Luego por ejemplo En la secundaria Aprendí a tocar la jarana Que es un instrumento Veracruzano De son jarocho ¿En qué momento dices Voy a aprender a tocar Ah ya sé Jarana No es que en la escuela En la que estaba Que vivía en Jalapa Veracruz Nos enseñaban a tocar la jarana O sea había taller de teatro De jarana y zapateado De serigrafía Y yo me metí al de jarana y zapateado O sea pues Ahí zapateado ¿Zapateas? No tanto Era más el jaranero Ajá Sí, sí, sí Ay qué chingo Me imagino como un guitarrón Pequeño Sí Es como uno Se toca igual que el ukulele De hecho Pero tiene el doble de cuerdas Tiene ocho cuerdas Ocho cuerdas Entonces de repente Lo del ukulele Surge Bueno sucede hace como dos años Cumplo años Justo así el mero día Y una de mis mejores amigas Me regala el ukulele Y ese mismo día Termino una relación amorosa Muy intensa Entonces en lugar de Irme para abajo Empecé a ponerme como recreativo Y a canalizar Todo ese dolor En algo físico Y fue el ukulele Y poco a poco De sacar covers Empecé a componer Y luego me empecé A meter a clase de canto Y luego a clase de ukulele O sea como que Lo empecé a crecer Cuando vi que estaba Siendo muy personal Anda En ese momento de mi vida Ay qué cool Mira Llevo en tu casa Que cuatro horas Para acá tener el flashback De cuándo fue Y cómo fue que nos conocimos Y nos sentamos un día Creo que la segunda vez Que nos vimos en la vida Y nos dijimos el uno al otro Vamos a hacer stand-up Ay sí es cierto Sí, sí, sí Y así comenzó todo Porque tú estudiaste En, no sé, escuela Casa Azul En Casa Azul Que es un espacio Es universitario Es un espacio de carrera técnica Muy bonito además Muy chingón Casa Azul Donde estudió Una stand-upera famosa Que es amiga tuya Que sale existe de onda Y por eso como que Nos saltó Y vamos a hacer stand-up A mí me tomó un año Desde ese entonces Sentarme a hacer algo Y después cuando yo comencé A medio acercarme al stand-up Tú te acercaste con el ukulele Y ya viste conciertos de ukulele ¿No? Ya, ya he dado tocadas Ya me fui a hacer una película Con mi música Y este Y pues ahorita ya estoy preparando Todo el proyecto Ay qué chingón Qué bonito Y bueno ¿Has tocado el ukulele En tus videos? No he subido tanto O sea, subí una canción Que se llama Dame tu mano Que fue como de las primeras Que escribí En una etapa Post-depresión Pero no he querido Compartir tanto Porque justo Quiero compartirlas bien O sea, quiero que estén A tiempo Bien producidas Bien cantadas Entonces son letras Que hay unas que tienen Más de un año Hay unas que tienen un mes Pero pues no quería Como subirlas así Nada más Sí, solo de Tomen Exacto Si no Si prepararlas bien Porque me la empecé A tomar más en serio Ay qué bonito eso Qué cool Qué difícil que es Agarrarse de un instrumento Y decir esto es todo lo que haré Porque de por sí es complejo Crear para el instrumento Y pues ya bueno Mi familia está en música Desde hace mucho tiempo Yo he estado también Enredada con música Desde hace mucho tiempo Lo he tenido así como Como espina Que no me puedo sacar Entonces llevo un chingo De tiempo Enredada con Cómo hago Para ponerme en música Y tengo así como De wey Cada vez que veo Algún músico Es de como ¿Por qué tú sí wey? Y es chistoso Porque eso es lo que La banda dice De ser trans Cuando andas por la vida Sin transicionar Ves a una mujer Y dices ¿Por qué tú sí puedes ser mujer? Y yo no ¿Sabes? Pero en mi caso Es con música Entonces siempre me ha Me ha llamado la atención El tema de que Estés tocando el ukulele Porque además me parece De todos los pinches instrumentos Que puedes tocar Además en espacio de concierto Wey Ukulele Yo hasta pondría en duda Ni se escucha wey Es muy No el ukulele No es muy calladito Pues al contrario Por ejemplo De repente He tenido tocadas Donde invito a un guitarrista Como para que le dé cuerpo Pero eso La guitarra le da cuerpo El ukulele se escucha más Ay qué bonito Sí es como muy directo Y sí es un instrumento O sea Es estereotípicamente hawaiano Sí Pero no es hawaiano O sí Según yo sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y quién compone para el ukulele? O tú estás así como de Bueno esta es la de Coldplay No No pues se sacan los acordes Y son las mismas notas Y todo Pero O sea por ejemplo Tessa Ia La hija de Naila Que es actriz Ajá Sacó su disco Y también todo su disco Lo compuso en ukulele Ella ya no toca el ukulele Para el disco Ni para los conciertos Pero nació De una composición de ukulele Está José Anlog Que es muy amigo mío Que sí tiene su proyecto musical Con el ukulele Y lo hace muy bonito Para mí el ukulele Es sinónimo de Somewhere over the rainbow Que seguro es la de Tócala Sí, sí, sí Sí a huevo Ya porfa Y es de las fáciles De las que primero te puedes aprender Pero es que es muy fácil De tocar también O sea ya ahorita Te metes a Instagram Y todo mundo va a estar Tocando el ukulele Cañón Yo ya quiero aprender Otro instrumento Porque Debe ser fácil Pasar de ukulele a guitarra Más o menos Yo acabé tocando guitarra Porque de chiquito toca violín Todavía tengo mi violín Luego tocar violín Es algo que tienes que hacer En grupo Y pues siempre fui ese niño Que no tenía amigos Para tocar violín Que quién O sea dígame ya Alguien que Ah sí es que mi orquesta De amigos No Este Es como la gente Que luego me dicen Ah yo toqué lo voy Con quien practicabas Pero bueno Pasé a tocar bajo Y fue un poquito Me liberó un poco Pero del bajo Todavía requiere de alguien Entonces fue la guitarra Que es un instrumento Para la persona independiente Que puedes tocar En cualquier esquina En cualquier momento Sin importar La verdad es que Lo dejé abandonado Como por cuatro años Y ahorita lo estoy Retomando la guitarra Y te digo algo Qué horrible se siente No poder tocar lo que tocabas Pero bueno Eso supongo que pasa con todo Si dejas de dibujar Si dejas Pero también el cuerpo Se acuerda Es cosa de volverlo A poner en práctica Y se acuerda Es verdad Sí Es solo que ahí Deslices Yo se la podía tocar Perfecto wey Y ahora la puedo tocar Bueno En fin Bueno Este canal Para lo que estoy grabando Esto es un canal LGBT Esto es Diagnosis Que es justo para hablar De la vida LGBT Y estas cosas Sobre todo para responder Las preguntas que la gente tenga Por eso comencé Me gustaría Nomás escuchar rápido En tu historia de lo LGBT Tú siempre supiste ¿Te criaste así? Más o menos Era raro Porque de chiquito Por ejemplo Hubo una etapa Donde una amiga de la familia La agarraba de conejillo de indias Y me casaba con ella Y me la metía debajo de la cama Y le daba besitos Y le decía Es que yo quiero que tú y yo Tengamos 10 hijos Y nos vamos a casar 10 veces Para los 10 hijos Pero Resulta que luego Eso era actuación Exacto Para nada más Para pasarla bien En la navidad Ajá No pero realmente O sea ya un poco Eso fue a los 6 años 5 años Era muy inocente Pero conforme iba creciendo Pues me empezaban a gustar Mis compañeros Quizás era porque Yo me llevaba muy bien Con las niñas Y entonces para mí Hablar con una niña Pues era muy normal Y mis compañeros Representaban como un misterio Entonces de repente Había uno que Que me parecía interesante Y había otro que me parecía Muy atractivo Y así empecé a crecer Afortunadamente tuve una abuela Que era gay Entonces Y era feminista Y ya cuando yo A los 15 años Les dije A todo el mundo Así de soy gay Pues ya no les costó Tanto trabajo aceptarme Espera La historia es ¿En qué edad salió Del closet tu ¿Mi abuela? Sí Es de wow Una abuela gay No manches ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Pues no sé bien A qué edad fue Pero cuando yo nací Ya estaba con su pareja mujer Wow ¿Qué año naciste? En el 91 Soy del 82 Me llevas nueve años Soy muy mayor Este Entonces nace del 91 Ya era abuela Digamos que tenía que 60 años Sí Aprox Aprox ¿No? Pues quiere decir que ya es del 30 Quiere decir que a lo mejor Le tocó la segunda guerra mundial Ya compare No manches güey Qué locura Eso se supone que no es así güey No está cañón Te mintieron No 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 Mi abuela de verdad era de admirarse Porque era de estas feministas Que se iba a entrevistar A las prostitutas de la calle Para sacarle su verdad O sea era una mujer increíble Qué chingón Qué bonito Qué cool Pues ya entonces obviamente La familia ya estaba Exacto No sabía del bien y el mal Con el tema No toda pero sí la mayor parte A mí lo que me impresionó más bien Fue cuando entré a internet Justamente porque Venir de una familia Que me aceptaba Que ya sabía que yo era diferente Como mucho más sensible De repente entrar a internet Y ver que hay gente Que todavía sufre Que todavía la corren de la casa La golpean Las meten a terapias Que dicen ayudan O sea muchas cosas que yo decía No esto no es real Esto no puede ser real Pero pues sí es la realidad De la mayoría de la gente Está muy cabrón Cuando yo veo a señores de 40 años Que siguen en el clóset Y además que ya a los 40 Ya no es un clóset sufrido A veces es mejor así No es de wow wow No necesariamente te aviso Desde mi conocerte chaval A veces me da un sentir de Es culero Lo sé Lo sacas culero Pero me vas a sentir de Oye ternurito Sabes es como de ya Ya puedes salir del clóset señor Vive lo que te queda libre Total suéltalo No pasa nada Pero pues bueno Cuando están en esas situaciones Porque hay una familia De por medio Y dinero Y miedo También Y crear religión Y demás Entonces que chingón Que bonito Siempre te criaste con el LGBT Amigos gay En el colegio Tuviste Pues en algún momento Tuve compañeros Que creía que eran gays Y que hoy día Los veo en Facebook Y digo Si Si éramos comadres Desde chiquitos Pero Pero en general Si era como el único Ya fue en la carrera Cuando ya éramos Evidentemente más Claro Sí Obvio Sí Cuando llegas a la carrera Ya los que salieron Salieron y quedaron Algunos rezagados Que después Bueno yo salí a los 28 Más que rezagada Y has tenido Alguna complicación laboral A ver Nomás te doy un poco de contexto Tú eres de este corte de persona LGBT Que cada vez hay más Porque en mi generación Ahí se habla Los del 82 En mi generación Hay un chingo de banda Que salió mayor Entonces tienen recuerdos De la vida de antes Y recuerdos de la vida de después ¿No? De vez en cuando Tengo amigos gay Que me dicen Ah sí Yo me acuerdo cuando tenía novias No funcionó Pero tú ni siquiera No Tú eres como este nativo ¿No? De lo LGBT Nunca consideraste una vida heterosexual Nunca consideraste una vida heterosexual Pues no O sea yo creo que si a los 30 30 y algo Me dan ganas de estar con una chava Porque me llevo muy bien con las mujeres Pues lo voy a hacer No estoy cerrado Hoy día me considero Me declaro Y me asumo 100% gay Pero pues nunca sabes Qué va a pasar ¿No? Nunca Pero por ejemplo Hay algo que me he dado cuenta En el mundo por ejemplo De la actuación O sea hay muchos actores Que son abiertamente gays Dentro del medio Pero no exponencialmente Justamente a mí me pasaba eso Todo el mundo sabía Que yo era gay En el medio de la actuación Cuando empezaba mi carrera de actor Y estaba platicando Con un representante Que también era gay Y que pues nos llevábamos muy bien Y ya iba a firmar Y ya me iba a mover Y todo iba a salir súper cool Y de repente hago mi primer video Que es desmitificando a los gays Entonces prácticamente En YouTube Es decirle a todo mundo Hey soy gay Sí ¿No? Y sobre todo que le empezó a ver Más y más gente O sea a raíz de eso Me dejó de hablar No manches Me quitó el contrato de la mesa Me dejó de seguir en redes sociales Y él siendo gay No manches Pero nunca la vi Él es gay de closet De una suerte de closet ¿No? Qué rabia me da eso Y de closet transparente Porque es estos de closet Te ves Te ves Luego sí No manches Sí Justo Fíjate que hace unos 5 años Para una empresa de medios Me dijeron Queremos hacer una campaña Pro LGBT Consígueme una lista De famosos O sea famosos world class Me explico De Shakira Niveles Que sean abiertamente LGBT Porque vamos a trabajar con ellos Era una empresa que tenía esta capacidad Y no es broma No encontré a 20 Y es muy normal O sea es muy normal Escuchar estas historias De salir del closet Y ya no me hablan Sí Por ejemplo la típica de Te doy el papel si te acuestas conmigo En actuación No manches Pero gente gay te dices A mí nadie me hizo una propuesta sexual nunca Pero tengo varios amigos que sí Pero es que yo nunca quise hacer telenovelas Entonces yo no me expuse a ese ambiente Porque no es lo mío Pero sí pasa Pero amigos que sí Sí llegan y me dicen Oye es que O amigas así de Oye me invitaron a una fiesta Con los mejores productores del país Y pues me dijo el güey que me invitó Que mi misión era Hacer que todos se quisieran acostar conmigo Y no aflojarle a ninguno Sí es muy sexual ese ambiente Yo por eso también como que tomaba distancia Porque decía Ah no ¿Qué no se trata de talento? Pues obvio no se trata de talento Cuando ya ves el producto final Exacto Pero qué cabrón Que claro Ese es uno de los motivos Por los cuales pierden chambas Porque los productores Piden acostarse con la banda Y si tú eres gay Tú ya no tienes acceso a ese tipo O sí Pero hay muchos protagonistas En sus años dorados de telenovela Que se acostaban con productores Y que eran gays Pero les hacían su relación de contrato Para la revista Ándale Qué rudo eso Qué lastima Porque justo es donde yo creo que Más bien le hace a la comunidad Que alguien diga Soy gay Es más porque sabemos que Hay un chingo de roles gay Que los presenta un actor Que es claramente heterosexual Siento yo que también Hasta demostraría talento El ser un actor gay Y llevar un papel heterosexual Por supuesto Es como este chavo Neil Patrick Harris Ajá sí Que de repente Es unos personajes Que dices Guau Y sabes que es gay Sabes que tiene hijos Sabes que vive en pareja Y lo ves actuar Y pues no se le nota Porque es actor Y lo hace bien Exacto Sí qué chingón eso Y no hay como Un séquito LGBT Dentro del mundo de actuación Sabes que todo el mundo es gay Y que no hay pedos Es como YouTube O sea también está el lado gay Que se conocen Que todos sabemos Que todos son gays Y que se acuestan entre sí Y demás Ajá Pero pues es como No hay Sí no hay O sea no pero pues No hay una gran productora Ah no No nada No no Hay esperanzas Nada más me sonreír Sí Pero no yo creo que sí Ahorita por ejemplo Hay un director que se llama Manolo Caro Que es el de no sé si Cortarme las venas O dejármelas largas Este Es buenísimo O sea con la de la vida inmoral De la pareja ideal O sea ha hecho varias cosas Ya se declaró como un director LGBT Tú sabes que es gay Porque tiene un ojo Hiper fino Hiper limpio Y además es un director Que no nada más se fija En los encuadres Sino que se fija en la actuación O sea es muy sensible Y hace películas La neta Muy buenas Mexicanas Entonces yo siento que Él va a rescatar mucho El cine mexicano Como industria Y a la comunidad gay Como Como comunidad en general Ay qué bonito Ojalá Bueno pues entonces Apoyar Sí apoyar a Manolo Y no No es responsable No te estoy echando un pesote encima Es como esta banda Si logramos voltear la percepción En una esquina Capaz y cae un efecto domino Y resulta que toda la gente gay Sale a decir que es gay Y listo Ayuda mucho Que se dé un empujoncito Para una cosa ¿Cuál es tu opinión de Pink? Yo creo que hay cosas Que no vale la pena mencionar Porque no vale la pena Que le dé publicidad Anda claro O sea hoy día Ya nadie recuerda Pink Sí está la razón No sé de qué hablas De hecho ¿Qué opinión del color rosa? Me encanta Por eso me compré Esta planta preciosa La que llamé Romina Pues bueno Solo quería nomás Presentarte un poquito Tienes un canal Un canal Un canal Sí Estuviste haciendo un show de radio Pero ya no estás en ese show de radio Sí Estuviste ¿Actuas? Actualmente no Pero lo buscarás Sobre todo ese No me gusta actuar en cualquier proyecto Me gusta actuar en proyectos Que me gusten Que confíe Y que la gente que está involucrada Nos llevemos bien Lo encuentran en YouTube Nicolás de Yaka Nicolás de Yaka Ex ni Nicolás Quien va a estar haciendo cosas En YouTube Pero también por fuera En el rubro de producción musical Así que Ténganlo en radar No se van a poder librar de nosotros Adiós Hey gente Gracias por ver mi video hasta acá Hay mil y un cosas Que me encantaría Seguir hablando acerca del tema De ni Nicolás Que ya no es ni Nicolás Y de cómo Decir cómo se siente bonito Toparse con alguien Que tenga esa formación De teatro O de para grabar O no sé Yo pienso mucho en eso Porque en últimas Yo vengo de estudiar física Y de toparme con este mundo De los escenarios Mucho tiempo después Y siempre me llama la atención Ver gente Que trata de mejorar Su talento Y de mejorar Y Nico Además es una persona Súper sweet Súper amable Y a quien le tengo mucho corazón En fin Denle follow net Vayan Pásense por su canal Si no lo conocen Seguramente sí Y denle mucho cariño Y mucho amor A lo que era antes Don Nicolás En fin Preguntas Juan Carlos Rodríguez Dice Él cree que el movimiento De la diversidad sexual Va a llegar a algún nuevo nivel Cuando vamos a eliminar El concepto del género Lo cual no significa Que nos dejen de traer ciertos tipos de cuerpo Yo a ver Sí Pero me gustaría hacer una propuesta Acerca de Cómo más bien En vez de Tener concepto O sea eliminar conceptos Y borrar descriptivos Es Deberíamos de más bien Poderlos tener todos Y lo que no tenemos Es la discriminación Por esos conceptos Hace sentido El discurso siempre es Eliminemos las etiquetas Yo lo que digo es Que en vez de eliminarlas Por medio de borrarlas Es Tengamos tantas etiquetas Y trabajemos ese Como músculo de la aceptación Donde ninguna etiqueta Implica discriminación O sea Me explico que te puedes poner Todas las etiquetas Que quieras Y no por eso Te vayan a discriminar Y por consecuencia Las eliminas Pero ahora por ofuscar Hace sentido En vez de quitarnos El concepto de género Es tener tantos Que ya no importe Cuál tienes Y por consecuencia Trabajas un poquito más Con Cómo funciona Tu desarrollo Y estas cosas De tu gusto Desde las mil descripciones Que habrá de género Y unas que se pisen Con otras estas cosas Y yo creo que eso Es más probable Que suceda ¿No? Porque borrar Borrar Es tan difícil Y tan complejo Y eso está un poquito Discriminatorio Y entiendo el discurso Ya me cansé De la pinche etiqueta Ya no más Ya, ya Déjenme de llamar gay Que yo no quiero ser gay En la vida Yo quiero ser yo Y de paso Por allá atrás A lo mejor ser gay Es de En vez de Que no sea tema Como las etiquetas Que no se No reciben discriminación Tipo Bueno Que no reciben Tanta discriminación O tanta O que se señala Tanto Como estudiante Joven Abuelo Mexicano Me explico Siguen siendo etiquetas Pero Pero no No te pesan En algunos casos Habrá quien vive En Estados Unidos Y ya no quiero ser mexicano Pero nada Te va a decir Que soy estadounidense Y a la verga Dice Lorena Sher Que su opinión Respecto a lo que Ha leído Y que además Es parte del debate Es que la definición De la bisexualidad Se supone que surgió En los ochentas Cuando ni siquiera Había una pequeña luz Acerca de toda la población No binaria Por lo tanto La bisexualidad Se ajustó a lo que se conocía Sin embargo Lo que se acuña Ahora es la Se agarra Del binario de género Y se le colgó Esto nuevo Si Sofía Maldonado Lo comenta Además Sofía Luego de un comentario Muy bonito Dice No es que antes Era mi género Y todos los otros géneros Y todas las otras cosas Que hay O sea La bisexualidad No se usaba Para hablar Acerca de que Hay un binario No O sea No tenía esa posición Y estoy totalmente de acuerdo Ese era el punto del video Que hay mucha gente Que mezcla Bi y pansexualidad Porque en últimas Lo que quiere decir Es Güey Yo no me estoy fijando En el género Me explico Y nos agarramos De un lenguaje específico Para De cierto modo Tratar de encasillarlo Y demás Y ahora que existe El binarismo O sea El concepto Del no binarismo Y la batalla Del no binarismo Por existir Esas cosas Pues de repente Dicen Güey A lo mejor Bisexual No es buen descriptor Para esto Que está pasando De la gente Que le atrae Un género Otro No sé Que Pero Pero si estoy Totalmente de acuerdo En los ochentas Sobre todo Mira Es más Te voy a añadir Un Algo más A esta discusión Lore Parte de esta discusión Es porque Ahora tenemos tecnología Para ser no binarios Con mucha facilidad Tanto como Para transicionar Con mucha facilidad No Es algo Que yo me burlo Mucho en otros videos Que digo Que cada que una mujer Me dice Ay que difícil Que es ser mujer Yo le respondo A esa chica Pues bueno Siempre Puede ser güey Transiciona Si tanto te pese a ser vieja No Y en eso Pues imagínate Cuando eso Se tome muy en serio Me explico Cuando alguien diga Ay ya Está muy bien No consigo trabajo Por ser mujer Bueno Soy hombre Listo Cuando la tecnología Lo permita Para que sea así De desechable El tema Del cambio de género Y en eso También puede ser Muy desechable El mero tema De deshacerse de género Y por consecuencia Habrá más gente No binaria Entonces Entonces Eso Viene Y no lo vamos a lidiar Y va a tomar otros nombres Y otras formas Y otras cosas Pero De hecho Por eso Eso es que las siglas primarias Son LGBT Porque La B Es muy importante Que esté ahí Lo que quiere decir Es que hay gente Que no es lesbiana No es gay Pero también lo es Al tiempo Hace sentido Y es una definición Es descriptivo Es Es este identitario Y no necesariamente Tiene que ser Una regla No es que el punto Ahí es A mí me choca Cuando la gente te dice Para que sea lesbiana De verdad Tienes que No Yo asumo Mi forma De ser lesbiana De otros modos Que de paso Es lo mismo Cuando dice Cuando seas mujer De verdad Y es de Güey No hay modos Correctos De ser mujer Donde está la mujer Entonces En que son Identidad Identidades Y es identitario Claro que puedes No deformarlo Para mí Significa Igual que Como dices Para mí ser mexicano Es para mí ser colombiano Eso Para mí ser colombiana Entonces En eso Si Lore y Sophie Tienen toda la razón Bisexual Se usaba De un modo Muy diferente En los ochentas Que ahora Y a eso Iba con el video Que el punto Es un tema De nosotros Negociar un lenguaje Y no por eso Se le debería De castigar A alguien Que de repente Dice Yo soy bisexual Queriendo decir Lo que De modos Más precisos Podría ser pansexual O alguien diciendo Yo soy pansexual Para que de modos Más precisos Yo soy queer O alguien que es queer Que quiere decir De modos más precisos Yo soy Ambigenerista No El punto Es no castigar A la gente Por cómo Se representa Sino entender Que tener criterio Para medir Qué es lo que quieren decir Con cómo se describen O cómo se identifican Y en eso Pues claro Claro Que se presta Para que las definiciones Cambien Un chingo Una persona transgénero Del 2032 Va a ser otro pedo Que alguien transgénero Hoy Y de hecho Por eso Es tan difícil Medir personas LGBT En la historia Porque ¿Qué significa ser gay En los 60's? ¿Qué significa ser gay En 1900? ¿Qué significa ser gay? En 1500 No Es Va cambiando Y es parte del chiste Tenemos que desarrollar Nuestro entendimiento De Del acercamiento A lo identitario De tal modo Que sea mutante No Y eso es un modo de pensar Así funciona el sistema Del método científico Por ejemplo La base La base El pilar De la creación Del método científico Es que A medida que Vas descubriendo Y vas investigando Y vas observando Si Imagínate que construyes 10 cosas Y si de repente Descubres Que uno de tus pilares Por acá No es como lo observaste La primera vez Eso va a colapsar Los descubrimientos De ahí en adelante Ese sentido Es como si de repente Descubres que la gravedad Sucede porque los gatos Emiten amor Y por eso hay gravedad Entonces ahora Tienes que explicar Todos los fenómenos Gravitatorios A raíz A raíz De esa observación De que los gatos Emiten amor Entonces tienes que De cierto modo Colapsar Lo que Lo que estás Investigando En el presente Porque en el futuro Cambiar Pero porque En el pasado Cambiaron cosas Me explico Entonces La definición Del método científico Es Vamos a reescribir Y es súper difícil Hay cosas que son Bien pinches Complejas de cambiar Porque hay gente Que está centrada En que esto Funciona así Y ni modo A diferencia Y miren Para ponerlo En comparación Por eso es que La ciencia se pelea Con la religión Porque en la religión Tienes este dicho Que es palabra de Dios No es infalible Y no se puede cambiar Y evidentemente Es refalible Y claro que Las han cambiado mucho Y en eso En eso Hay que entender Y aceptar Que nuestras definiciones De hoy Son mutantes también Y eso No quiere decir Mucho más Sino que nosotros Tenemos O nosotres Tenemos que estar Dispuestos a Modificar nuestro lenguaje Modificar nuestros modos Este entender Que la gente Va a cambiar Con el paso del tiempo Porque también Somos una especie Cambiante Y eso En las palabras De Brigitte Baptista Quien amo Con todo mi corazón Que dice Cuando estemos En esa época De la humanidad Que estamos paseando El espacio Y el cosmos Y el universo ¿Creen ustedes Que vamos a estar viviendo Con un binario De género En el espacio Y naves espaciales? Pues no Va a cambiar Va a cambiar Y eso es parte De Entonces Si No más Eso fue algo Muy alargado Para decir Que Lore Sofi Tienen toda la razón Si la respuesta Lo que están diciendo Es sí Pero Pero pues cambia Y no solo cambia Sino que cada cual Está adoptando Lo que quiere De cada definición Y eso está bien Porque Como lo decía En el video Tú puedes ser Un chico gay Que no se ha acostado Con alguien gay Y eso está relacionado Como te sientes Y como te identificas Y por eso Y yo sé Que entre la comunidad De mujeres lesbicas Esto es un tema Súper caliente Y difícil Pero yo sí creo Mucho que existen Las lesbianas conversas Me explico Alguien que dice Yo soy lesbiana Porque apoyo Me explico Es como Más que lesbiana Aliada Es alguien Que no se ha acostado Con mujeres Pero que Lo siente Y lo vive Y es parte De la comunidad Y en eso Pues claro Que hay gente Trans conversa Y claro Que hay mexicanos Conversos No, claro Que hay gente En Colombia Que se siente mexicana Claro Que hay gente Mexicana Que se siente japonesa Hace sentido eso Y de nuevo Es que el tema Es que así Son las cosas Con lo identitario Anúmica 186 Dice que lo de pansexual Viene del prefijo Del griego antiguo Pan Que básicamente Significa todo No Y dice que los equipos De sonido Y el mismo cable El griego antiguo Porque pues Para crear palabras Y términos científicos Todos miramos A la antigua Grecia Y sí Y además Como a ver Yo habiendo estudiado física Y habiendo estudiado Un ratito latín Lo único Que puedo decir A tu respuesta O a tu comentario Es Aquí Mira Este es un espejo Ofelia Oso Tienes Toda la razón Anómica Y neta Neta Sí, claro Que no viene Del sistema De audio Pero bueno Es el ejemplo Que se da normalmente Porque se habla De que en el audio Puedes cambiarlo Técnicamente Pero si El punto es Es esta Como sexualidad Universal Y como viene Del griego antiguo Que viene del todo Yudice Acosta Dice Y todo debería De reducirse A amar Y dejar amar Independiente Lo que a ti te guste ¿Por qué no es tan difícil? Wow O sea Sí Pues más o menos Ok No Ya viste Como dije Sí Más o menos Y no En una cadenita A ver Te voy a decir Te cuento una historia Muy rápido De Judith Que esto debería ser Un video de por sí Yo una vez Le tuve que decir Un chico trans Que más o menos Se lo dije Fue muy difícil Salí con una persona Que era Cuando nos conocimos Una mujer lesbiana Que a lo largo De su relación Está comenzando A transicionar Que luego comenzó Su transición Y mientras iba Adoptando lo masculino Yo comencé a alejarme Porque no me ha llamado La atención No me atraía Y fue súper difícil Porque yo Por más que me Por más que me Obligara Porque en momentos De güey Ofelia No puede ser así Discriminatoria Es una persona Que está transicionando Como tú Ofelia Y en esos momentos Yo pensaba Pues güey ¿Cómo le vas a decir Que es que me gustaba Más la persona Que eras antes De la transición A la persona Que eres ahora Porque eso Me lo dijeron A mí ¿No? Entonces Qué culera Ahora tú De repente Reciclar ese discurso Y dárselo a alguien Mira pues ahora te odio Porque transicionaste No manches No Y ese fue el momento De mi vida Cuando yo descubrí Que a mí me gusta Lo femenino No Yo soy ginefílica No De hecho Hasta un poco Autogine Fueron Que es otro tema Este Yo vivo una vida Muy ginefílica O sea Me gusta lo femenino Me gusta Me atraen Los chicos Afeminados Y las mujeres Afeminadas Me explico Y me Me va Como En contra Un poquito De mi deseo O sea De mi deseo Intelectual Me llama menos O erotizo Menos Las cosas Que están mezcladas Muy con lo masculino Entiendo que todo el mundo Es una mezcla Yo tengo una cantidad De cosas masculinas En mí Y me encantan Pero Pero Tuvo un momento De pinche cerebro Y si tienes Una programación Que apunta Por un sentido Y fue de No Entonces Luego lo platicaba Con algunas chicas De género Y me decían Sí Pues es como Cuando conoces A un chico Muy guapo Que te llama la atención Te encanta Pero es gay Entonces Por más que quieras No lo puedes convencer A que sea heterosexual Estas cosas Y si de pura suerte Has creado que es bisexual Pues funciona Pero entonces El caso es Es Si hay un gusto O yo siento Por lo menos Esto es algo Que me tocó a mí Yo siento Que hay un gusto Personal Interno Programado O que está tan enseñado Que cuesta mucho Romper esa barrera No capaz Si vas Y pasas por tres viajes De ayahuasca Este se acabó Toma la barrera Y ahora de repente Pasaste a una persona Homosexual Es una persona Pansexual No sé En fin El caso es Si Creo que parte De la dificultad Es que No se nos enseña Empatizar con otras personas Que viven de modos Muy diferentes Tanto como a mí Me cuesta mucho Sentirme atraída Y estoy hablando De sexualmente atraída De erotizar Personas masculinas Me cuesta mucho Entonces entender La existencia La mera existencia De chicos gay Mi vida está rodeada De hombres gay Mi mejor amigo Es un chico gay Sabes Pero de cierto modo Tengo yo que hacer Ese ejercicio De güey Es como si a alguien Le gustan las personas De otro planeta Y si Entonces Acerca tu comentario Es dejar amar Si no Y dejar vivir A los demás Si Y el tema Aquí es predicar Mi modo Es el único modo Y el tuyo No tanto Pero el tema De tus gustos Y que sea independiente De tus gustos Lo que hay que enseñar Ahí es un poquito Quizás un caso De empatía O algo así Pero el punto es Se nos dificulta Porque Es muy difícil Entender que estamos Programados Para este modo No sé si así Programados Igual hay mucha gente Que me dice Güey Esas cosas También hasta cambian Con la edad No hay gente Que luego de muchos años De repente Resulta que comienza A tener gustos Que varían un poco Con lo que sea Que tenían de chiquitos Y eso puede ser Hasta cuestión Desarrollo cerebral No se puede Haber mil modos Como puede ser Circunstancial De repente El aire que respiras Donde vives En fin Entonces Siento yo Que estás Estoy totalmente De acuerdo contigo Claro que se debería Reducir a vivir Dejar vivir Eso aplica Para todos los videos De todo lo LGBT Pero Nos es difícil Yo creo Porque Nos cuesta mucho Sentir empatía Por Porque es muy difícil Imaginarse Como vive la gente En cuerpos ajenos A ti y a esto Voy con ¿Qué sería? Por ejemplo Si tú Este No sé A ti no te gusta El Wittla coche Y de repente ves Que alguien sí No Es como Imaginarse el gusto Por algo que no te gusta A ti Cuesta un chingo De empatía O un ejercicio mental De pues ya déjalo ser Que es complejo De enseñar Porque si tú no lo vives Pues entonces pasa No hace sentido Y eso Ojalá Más gente Intentara Como investigarse Y estas cosas Como que En fin Eri Dede dice Que Matú es alegrón Y yo solo quiero Farolear Que Eri comentó Es que no saben Tengo mil cosas En mi vida Enredada con Eri Tengo tatuajes De Eri por todos lados Y saben que Miren No malgasten su tiempo Vayan a su canal Ahí está Eri D De y vean Una vieja enojona Quejarse de la vida En Colombia Hay mucho De mi aceptar De quién soy De cómo Permito que la gente Haga cosas No sé Que de mi actitud De como De cosas frías Y secas Y directas Pero de lo bonito En la vida Que aprendí De ahí En fin En fin Solo quería Darle una pequeñita Carta de amor A herida J FB Dice ¿Qué opinas Del uso De la swastika Como el símbolo LGBT TXQ Hoy lo he visto Lo he visto En un buen de lugares Y el punto Es este Si mal No lo estoy interpretando Es la gente Que se está La misma gente Que dice La mafia Gay Y la misma Gente que habla Del imperio Gay Y estas cosas El punto Es este Y es súper complejo Porque tienen Un tan Tito De razón Las personas Que lo dicen Son personas Conservadoras Que tienen Mil pedos En la cabeza Que están liando Con diez mil Cosas más Pero que De cierto modo A ver El punto De la gente Que está En pro de la diversidad Como yo Es Güey La diversidad Incluye todo No El punto De ellos Es No La diversidad No debería existir Solamente Hay dos modos De vivir Entonces Cuando Como lo mío Lo incluye Todo También incluye Lo de ellos En ese sentido Hay gente Religiosa Gay Claro Y se acepta Claro Y si deja Vivir Pero ellos quieren Que toda la gente Que sea heterosexual O no exista Que es peor Entonces Desde su punto de vista Nosotros somos Una fuerza opresora Y competencia Y por consecuencia Pues quien es Opresor Competencia Este Y tiene una actitud De raza pura Desde su punto de vista Pues la gente Nace No Es Es como Existe Ese dicho Esa forma Para ellos Porque Ellos nos están viendo Desde que Desde que ellos Son normal Y es súper complejo Es Es la neta La neta Y si entendí El de Por qué se está usando Ahora las astricas Con el simbolaje técnico Entonces Yo Yo siento Que lo que Lo que estamos pasando Acá es una negociación Súper difícil Y hasta Hasta la tildaría De un problema Muy cabrón Entre modernistas Y postmodernistas Donde Nosotros tenemos Que en algún momento Comenzar a ver A ver Para que esto De la diversidad Funcione Toca comenzar A aceptar grupos Que de cierto modo No son afines Me explico Es Es Claro Que si nosotros Que O sea No podemos Seguirnos dividiendo En que Conservadores Para allá Y este Libertarios Por acá Sino que tenemos Que decir Toma encontrar Como Como que todos Es loquitos Que salieron A la marcha De más general Por la familia Esa gente Esa gente Vida en mi ciudad Y hay que entender Cómo adaptarnos A que vamos a compartir El mismo pincho espacio Y dejemos de jodernos La vida No El tema es que En la división Hay dinero En la división Hay este apoyo Y rutinas Y hasta Este Dinámicas De poder Que Pues que te digo Van a seguir Fomentando Que existen Estas peleas Como si fuera Super Bowl Y es que el tema Aquí es Para que gane Mi equipo No tiene que perder El otro No es un deporte Y esto de paso Aplica también Para el tema De política Hay que aprender A dejar De dividirnos Como si fuéramos Ganado De ponte En la cajita A y ya no puedes Entrar en la B Entonces por consecuencia Si apoyas un partido político El otro es el enemigo No Porque todos Tienen que compartir gobierno Porque nos tenemos Que representar por igual Y eso incluye A los loquitos Del Frente Nacional Por la familia Y por consecuencia Existe todo este cuento Del imperio Porque ellos se sienten En opresión Porque dicen Güey Es que a mi punto de vista Es el normal Y es decirle al opresor Güey No es el normal Y vas a perder poder Por eso Así sea O números O personas O gente Y eso es una negociación Que vamos a tener que tener Y yo creo que De ahí De ahí A menos que lo estén Entendiendo mal El uso de la swastika Como símbolo LGBT Es de ahí Vienen a decir Que nosotros somos Una fuerza de opresión Porque venimos A instalar nuestro sistema A diferencia del de ellos Pero en últimas Lo que deberíamos De estar trabajando Un poquito Es viendo Cómo ingresar Los sellos En nuestro sistema Mira Dentro de los feminismos Hace muy poquito Hasta alarmante Lo reciente Que fue esto O no sé También a lo mejor Yo vivía Tan en la desconexión Que no sabía De estas cosas Pero En los feminismos Se comenzó a aceptar El tema de hombres feministas Hace muy poco He for she Es no El feminismo No va a funcionar A menos que tengamos Hombres feministas Lo mismo En la batalla Por la diversidad Y por eso Me cuelgo tanto El término Batalla por la diversidad No va a funcionar A menos que tengamos Gente aliada Un gran movimiento De gente aliada Un gran movimiento De gente heterosexual Que apoye El tema LGBT Y que quiera ser parte De la comunidad Sin ser LGBT Plus Y me explico Y eso Eso siento yo Que es parte De esta como Normalización De las poblaciones LGBT Es mi teoría Como yo lo veo Y evidentemente Ya saben No es No confíen En 100% En lo que hizo Ophelia Si no Esa es mi opinión Y yo creo Que ahí viene Y pues evidentemente Lo que quieren hacer Es como Cuando nosotros decimos Que todo lo que no es LGBT Es una fobia Ellos lo que están diciendo Es todo lo que no es Este Conservador Entonces es opresión No Y eso Es algo Que sucede Mucho En dinámicas De renegociación De poder Dice Okami Tsukiyomi Que tonterías Que han marcado Los estereotipos Ahora resulta Que los colores Nos definen No Claro que no Si incluso Los niños Vestían como las niñas Aparte Que hay de malo Con el cabello Conozco Algunos chicos Que les encanta El pelo largo Pero por el código Disciplina Lo ven como Rebeldía Y dice En serio Por esas pequeñices Nos dividimos Okami Si Sabes Que te digo Algo Déjate Las pequeñices Güey Perdón Déjate El tema De tu cuerpo Por lo que compras Resulta Que si tú No compras Iphone O si compras Iphone Ya Hay problemas Y hay discusiones Entre familias Y entre amigos Y no sé Que resulta Que si tú juegas Consolas Si tú juegas Con un Xbox Y tus amigos Tienen Playstation También Está muy cabrón La mentalidad De la tribu Atada Con la mentalidad Comercial Del desarrollo Comercial Por medio De la división Nos ha hecho bestias Bestias de debate Y de pelea Y esto Es algo que tenemos Que aprender A negociar Y nos tenemos Que enseñar Entre nosotros Quizás yo soy Muy muy forever En pensar Que La solución Está en unirnos Todos Y dejar No es Es permitir Que cada quien Tenga sus consolas Y sus cosas Simplemente Aprender A que todos Vamos a ser Diferentes Y en que somos Diferentes Las etiquetas Y los grupos Se borran Porque se ofuscan Puede ser Pero el punto Es Si por esas estupidez La gente Se discrimina Es ridículo Es absurdo Es tonto Y yo creo Que hay mil motivos Detrás de esto Y valdría la pena Discutirlos En un video Por sí solo Y dices tú Que eres bisexual Y si fuera Por ti Serías travesti Que te detiene Que te vaya Travistas Tres vistas Y pase la bonito Una tarde Una noche Un día Un mes O una vida Oreos Dice Le dije a mis padres Que quería empezar Una transición Para cambiar Mi género Un día nos peleamos Inclusive me tiré A llorar un par de horas Desde entonces No hemos tocado el tema Pero intenté otra vez Esperarme Ya, ya les dijiste Ya, ya Tu transición es contigo No tienes que ser Nadie más o sola La gente Sabes Ya, ya, ya Avizaste Ya dijiste Arranca con lo tuyo Suficiente Pero es tú lidiar Con tus cosas Para que luego Ahora tengas que lidiar En versión multijugador No es como Es tu closet Con el que está lidiando Pero resulta que ahora Ellos también son parte De ellos tienen Su closet Y sus averiguaciones Ya les dijiste Es el paso más difícil Ya saben Después Ahora tú obliga Que ellos te pregunten A ti No Tú arranca lo tuyo Tus cosas Sigue por tu camino A menos que lo necesites Para algo Estás en tu pedo Estás en tus cosas Y que si ellos Tienen un problema Pues perdón Ya les dijiste Ya les avisaste Pues ahora que vengan A ti Te pregunten Sabes Y usarlo como una señal De empoderamiento Van a ti Y tú es de ajá Entonces ahora Si les interesa Tranqui Ya avisaste Y más bien Mucha mierda O sea que es como decir Mucha suerte O sea Tranqui Si yo dice Que la sección de preguntas Fue más corta Que el video What the fuck Ya sé 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 Perdón Mucha gente me ha dicho Que si mejor hago Un video único De respondiendo preguntas Y videos de cosas No sé a mí Porque me gusta mezclarlas Y no me logra decir Cuánto le debería dedicar A cada cual En la época Tenía una regla Responde 10 preguntas Ahora respondo Las que me interesan Y no me he decidido Bien que hacer con todo esto Pero no sabes Todo lo que me gusta La sección de responder preguntas Es como Por más que el video Sea requete informativo Siento yo Que aquí es donde Si hay diálogo Y debate Y está chingón Está bonito Y en últimas Porque también Hay muchas preguntas Que se hacen acá abajo Que llegan ustedes O otras personas A responder Y digo A huevo Estamos apoyando A la comunidad De la pregunta Y respuesta O algo así Pero bueno En fin Sí El video pasado Admito que la sección De preguntas Fue cortita Y tuvo que ver Con mis tiempos Básicamente Pero eso fue Un video Una vez Y si vuelve a pasar No me regañes Porque lo hago Con amor Bulsara Dice Hola Ofelia Me encantó En este video Que hablas un poco Más de la pansexualidad Lo compartí con un amigo Que siempre molesta Y siempre que es una enfermedad Que si ya entendíamos el tema Pero sigue con lo mismo Resulta que sepa sexual Porque Todo lo que es raro Pero además Lo cabrón es que le dices Bueno wey Si les haces el chiste Pues si esta enfermedad Entonces puedo tomar días libres Del trabajo No La lógica Del conservador Wey Es Vamos a decir Que eso Que están haciendo Ustedes Es una enfermedad Y luego No vamos a dar absolutamente Nada Ni en apoyo Ni no sé Que me explico Es como La marcha por la familia Es gente enferma Gente enferma Y es de Ok Y por qué Porque eso no es natural Y es de Wey Es como si Estás Yo siento que es como Si estuvieran marchando En contra de la gente En silla de ruedas Porque la silla de ruedas No es natural No Bueno Entonces ¿Por qué no hacemos Un gran programa De apoyo a la gente trans? Que de paso El mejor programa Para tratar a la gente trans En caso de que Si fuera una enfermedad Es transicionar Entonces Wey A huevo Va chingón Que la Frente Nacional Para la familia Pague las transiciones De muchas personas Wey Adelante No Pero no Este Salen a decir Gente enferma Y luego siguen con Y no deberían de existir Es de Wey Pues entonces Gracias culero No es de Este Tu lógica No No suma Lo siento Entonces en últimas Dicen enferma Solamente para decir Literal Lo que están diciendo Es Tú No te pareces A mí Tanto Como si yo fuera estadounidense Tú eres mexicano Y ya no nos parecemos Porque tenemos Una suerte de linaje Diferente Y yo Por mera hueva No quiero saber Nada de la gente Diferente Ambientes Wey Son enfermos Están por allá En su esquina De enfermedad Y a la verga Y Es Gente rara Está muy Está muy cabrón Como la misma gente Que nos llama enfermos Son los que le hacen Atrocidades a sus hijos Y los que permiten Que pase todo tipo De cosas en iglesias Y los que permiten Que sucedan Todo tipo de Matrimonios Cucú Wey Y después nos dicen A nosotros Acerque la santidad Del matrimonio Es de no mames Wey Gente retorcida Y a lo mejor En eso En eso Es que nos ven enfermos Porque cuando Cuando veo Por ejemplo Un no sé Senador O algún legislador Hablando acerca De por qué La gente Trans no debería Entrar al baño Dicen Pues es que Si un hombre Entraba al baño Entraría a violar Y yo todo lo que pienso Es este viejo Blanco Bueno Viejo verde Pero de test blanca Está pensando Wey Si él pudiera Entrar al baño Él entraría a violar Wey Y me explico Entonces Para él Es súper normal Decir A huevo Eso hay que legalizarlo Y no manches Si yo entré al baño Ahorita ya Abusaría de una cantidad De niños y de niñas Y de hombres O de mujeres Wey No 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 Eso no se debería De permitir bueno, yo aquí quiero orinar, pero que amargo dice lo que me deja tu vídeo. Además de un léxico ampliado, qué buen piropo. Dices que al final todos peleamos por un lugar de aceptarlos. Y si bien dices que la comunidad somos unos pequeños grupos segregados, creo que haríamos armazones y dejar de preguntarnos quién tiene la razón. Más bien en el tema complejo aquí es. Sí, creo que todo lo que se llama la comunidad LGBT y QQ12. El tema es que los nombres traen la letra y la letra en el acrónimo es una pelea larga y bien merecedora. Es que también era una comunidad que luego fueron dos por una población que luego fueron dos poblaciones, que luego fueron tres poblaciones con cinco, seis, siete y cada vez se van uniendo dentro del movimiento por la diversidad. Entran los feminismos en el movimiento por la diversidad, entra la pelea indígena y la gente descapacitada dentro del movimiento por la diversidad. Hay tantas cosas que va sumando que en últimas lo que hay que trabajar más bien es como una misión común que tiene el problema que va a ser como tan amplia que en últimas no va a cubrir como necesidades únicas. Por ejemplo, la gente trans y una necesidad única muy diferente a la gente, este de dos espíritus indígenas y demás. Y ya son las indígenas que quieren cambiar su género o que viven de dos géneros, porque tienen espíritus. En fin, entonces en eso el tema es que como trae las letras, cada cual entra a la comunidad a defender su letra. Ay, si esto lo escucha mil veces, no la ve, no se pronuncia la T. Esa es minúscula, es más, están en desorden, porque este debería decirte que mi letra no se incluye, pero si este era el acrónimo, eso lo escucho mucho. Por ejemplo, gente intersexual. Bueno, yo comencé a ver de hecho escribir cuando escribo en Twitter y demás, hacer LGBT plus como para tratar de decir güey, es que entiéndanme que no es porque los quiera excluir, es porque necesito un nombre, un nombre corto. Y quiero incluirlos a todos y quiero incluir gente que no está estereotípicamente dentro del rubro del LGBT plus. Entonces eso, eso puede ser parte del problema. Entonces el tema es en vez de en vez de pensar en ser más unidos, que sería súper chingón a huevos y es más bien pensar en tener sets de reglas estándares. Ahí sí, una como suerte como de moral universal de la diversidad. Raro que suene decirlo, porque evidentemente se vuelve un tema moral y no, pero bueno, una suerte de moral de aceptación hace sentido, una suerte de ley humana de respeto, tolerancia e inclusión sin importar tu presentación de cuerpo o tu presentación de este de ideales y demás. No, y eso es bastante más grande que el que lo LGBT plus. Eso puede ser algo magnánimo y quizás hasta un punto de iluminación humana por el cual estamos batallando, pero yo creo que en eso siempre es mejor tener más grupos segregados y mascados que tratar de pensar en deshacer esos grupos. Me explico, es como al revés, ser súper atomizables. Güey, hasta el momento que llegamos a comunidades de 10 personas, solo 10 personas, güey, pero esas 10 personas se la acepta como la comunidad de un millón de personas, como se le acepta la comunidad de mil millones de personas. Hace sentido bajo las mías como reglas de respeto, aceptación, tolerancia, hasta asombro de que hay una comunidad de 10 personas con gusto, cariño y amor solamente porque es como nuestra enseñanza y eso puede sonar requete fumado, pero pues siento yo que es nuestra unión. Va a ser el entender más bien en vez de adoptar una batalla única, es adoptar una batalla universal que nos sirva a nosotros y al compañero por igual. Y en eso podemos construir como sin tener presión de tener que ser parte de la gran masa. Hace sentido o te suena que estoy requete fumada. Lo juro que no es el tema, es dejar no tener que presionar a la gente a que se unan al colectivo LGBT para hacer pruebo LGBT. Espero eso se explique mejor. Si Adán y Aguilar dice que vaya, 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 vaya. Ok, todo el mundo está hecho bolas aquí. O sea, dices un tiempo me consideraba pansexual porque seguí el concepto de me enamoró la persona que no te importa lo que te entras, pero no sé qué, pero jamás me he cerrado el hecho de una relación con un hombre cis, trans, mujer trans, aunque últimamente puedo decir que soy más lencha que nada, no debido a su relación actual y que está bajo los efectos del amor. Eso está chingomba, aunque sexualmente e íntimamente prefiero una mujer cis. Qué pasa? Hay una relación amorosa con cualquier persona, pero sexualmente solo me atrae una una mujer. Sí, soy una una. Estás enamorada. Así que sabes que eres tu novia sexual. Eso es lo que entendí de todo esto. Creo que lo que estás diciendo es porque estás preguntando que si tu relación debe tener equilibrio entre lo cursi y lo pasional, entonces prefiero usar la etiqueta. Aunque no sabes qué pensar de ti, bla, 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 bla. Qué título te sería el más apropiado? Cursi. Sí, yo creo que mira, eso es un poquito lo identitario, que es una ironía decirlo de lo que quieres. Hoy soy torcida y no me explico quieres. No tengo etiquetas, pero está cagado porque entonces es decir que tengo una etiqueta, que la etiqueta es no tener etiquetas, no? Entonces lo que quieren técnicamente es simplemente desconectarte de una definición precisa y ya estás. Si la neta sí puedes decir sabes que por mí puedes decir que eres gay y ya y no pasa nada. Recuerda que si lo usas por fines descriptivos, pues está chingón o que claro, si puedes decir que eres una persona, por ejemplo, que eres una persona pansexual cis normativa. Entiéndase que no te atrae o bueno, más bien que quieres hacer que la norma es que la gente tenga sus genitales cis. No sé. Bueno, ya me siento como catalogando discos. No, si es que es un género, este rock, rock futuro, arambi, este super doble funk, neopop, punk tecno. Sí, sí, sí. Lo que estoy diciendo es que te atrae una mujer cis ahora y que en tu cerebro dices wey, pero me debería atraer de todo. Capaz y si no lo hagas, no te vayas, no lo investigues. Es una relación muy bonita. Defiéndela. Ya no pasa nada. Y si encuentras también deja preocuparte que quien te atrae, quien no ve en últimas una persona pansexual es igual y te atraen algunos chicos, igual y eroticias. Algunas mujeres han cis género trans y si todavía sigue sucediendo, pues ahí lo sentirás. No? El punto es tú que es un título apropiado para lo tuyo y tu título es Shadani y ya no se preocupe usted. Y si quieres, ponte diez mil etiquetas y con cual te identificas más y listo. No sé. En fin, espero eso suene coherente y que me estoy diciendo puras estúpidas y puras bobadas. Hoy además estoy muy feliz porque me hizo mi maquillaje. Ustedes creen que yo me puedo hacer mi maquillaje? No, no, siempre me maquillo. De la vida. Y pero justo, justo hoy fue a grabar la tele y siempre voy. Y yo les digo, güey, déjeme bonita y aproveche para grabar mis vidas. Es la medianoche donde estoy, pero no quería. Además de aprovechar mi belleza, un look, mi belleza y mi lo que es. No quería dejar otro video sin grabar porque estoy corriendo para sacar las entrevistas. En fin, muchas gracias por dejar sus comentarios. De verdad que lo juro, lo juro, no quiero. Veo que mucha gente se está subiendo de tono a veces en los comentarios. Me gustaría invitarlos a que consideren el buen hondismo. Las redes sociales son bestias de viralización. Entiéndase esto lo he hablado en otros videos, en otros canales, en cosas que no tienen que ver con diagnóstico. Las redes sociales están hechas para que tú te sientas bien porque hiciste algo polémico, sea polémico para lo bueno o sea polémico para lo malo. Y lo digo, cómo le hacen? Porque tampoco es que tengan así como el gol y felicitaciones. Conseguiste que cinco personas se dieran golpes. No, ellos dejan el número de retweets, el número de bots muy en público para que la gente entre con alguna suerte de competencia. Entonces se genera una cultura en la web de las redes sociales de batallar por conseguir este tipo de atención. Y si bien está re bien que platiquemos y discutamos, o sea, no, no quiero censurar, no quiero que ya no les estoy diciendo bajen de tono, porque están de la verga al revés. Me encantan los puntos que ponen es en los invito a que hagan el ejercicio que todo el mundo está escribiendo desde el buen hondismo. Me explico cuando leemos e interpretamos, le añadimos nuestra propia interpretación al gusto a todo lo que se está escribiendo. Esa interpretación tiende a irse hacia lo negativo cuando estamos hablando de las cosas en la web, porque estamos como medio de la defensiva un poco de este güey me quiere corregir. No los invito a considerar que todo lo que yo quiero invitarlos a que se discute y debata es que sea con buen amor, gusto y cariño. Y les digo algo, yo modelo mucho mis comentarios porque quiero mantener una cultura de buen hondismo entre nosotros, porque también si en últimas y puedo salir con algo de esto, aparte que más gente se entere de lo LGBT es que nos queramos. Entonces espero no se espero eso de nuevo como todo lo demás que es, pero eso les resuena o les haga sentido y solo no se tome nada pecho. Y estamos acá para informarnos entre todos y se vale, se vale ser personas desconocientes de todo y se vale estar mal de las cosas y no pasa nada porque por eso nos estamos reuniendo, así sea online no para darnos a cariño, amor y aprecio y esas cosas. En fin, gracias igual de todos por ver mis videos. Eso también se siente bonito y lleno el corazón.